El trabajo articulado entre el Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Nacional permitió la judicialización de los presuntos integrantes de los chamos, quienes al parecer se dedicaban al hurto de maquinaria agrícola en los municipios de Toca y Siachoque, Boyacá. Estas personas, cuatro mayores de edad y un adolescente la mayoría de extranjeros serían los responsables de al menos cinco hurtos a microempresarios lácteos. La evidencia recaudada permitió establecer que los hurtos que habrían cometido los chamos se acercarían a los 70 millones de pesos. Las órdenes de captura y la aprehensión del menor se cumplieron en los municipios de Tauza y Fúquene, Cundinamarca, Turbaco, Bolívar y Toca, Boyacá. Según sus acciones individuales, los implicados fueron imputados por la Fiscalía como presuntos responsables de los delitos de recetación, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. La Fiscalía habla con resultados.